Por cierto que el entrenador que ha sido no una vez sino varias veces tendencia entre anoche y hoy es precisamente el que tenéis en la foto, Xavi Alonso. Xavi Alonso ha sido tendencia en Twitter precisamente por ser el favorito entre muchos madridistas para reemplazar a Carlo Ancelotti, un entrenador joven, dispuesto, con ganas, con ideas, que quiere realmente hacer carrera en un banquillo. Otros han hablado de Raúl, otros hemos hablado de Nagelsmann, es decir, los nombres es verdad que se alternan por unos sitios o por otros pero por ejemplo ayer el de Xavi Alonso tiene la característica particular de que fue tendencia en Twitter con lo cual entiendo que buena parte del madridismo estaría a favor de ver a Xavi Alonso en el banquillo del Real Madrid. Es cierto que todavía parece que le falta algo de experiencia, que todavía quizá no tenga el rodaje cogido pero bueno al final lo que hablamos, mirad a Xavi, Xavi al final es un tío que bueno venía de entrenar en Arabia nosotros ya le fuimos echando mierda desde el principio pero de momento le han puesto al frente del Barça y no lo está haciendo nada mal. Eso es cierto, las cosas se van notando, el trabajo se va notando y eso es exactamente lo que tiene que hacer el Madrid, empezar un proyecto desde cero pero claro, evidentemente no podemos ser impacientes, hay que dejarle trabajar, hay que dejarle actuar y hay que dejar hacer y eso no sé muy bien yo cómo va a casar a veces con la mentalidad cortoplacista que tenemos pero bueno, en cualquier caso a mí, personalmente si viniera a Xavi Alonso no me importaría nada porque lo que quieres ver es sobre todo a un entrenador joven, con ganas, con ideas, con idealismo precisamente que quiera llevarlo al terreno de juego. Así que veremos a ver qué ocurre, vamos a ver quién sustituye a Ancelotti.